Bueno, buenas tardes. En la clase de hoy vamos a ver la defensa bobo india. La defensa bobo india es una línea muy posicional, muy interesante, actuado por muchos grandes maestros, considerada muy sólida, y que es el complemento perfecto del jugador de NIMSO india. Ahora vamos a empezar, no hay problema con el mouse, voy a cambiar de mouse. Bueno, buenas tardes. Vamos a ver en la clase de hoy la defensa bobo india, una línea muy posicional, complemento perfecto de NIMSO india. Después de la jugada caballo f3, las negras además de jugar d5 y pasar un gambito de dama, c5 para el jugador que le gusta jugar la indo veroni, contamos con alfil b4 jaque, la defensa india inventada por Efim Borghjubov. La idea de ese jaque de descarga es provocar cambios de piezas menores y luego, en este caso, establecer la estructura de peones en color negro. También la bobo india se puede jugar cuando el blanco juega g3, y también es un sistema respetable contra la apertura catalana. Vamos a empezar viendo los sistemas clásicos, y después vamos a ver sistemas modernos, porque hay dos enfoques. Frente a la jugada, alfil de dos, lo clásico era guardame 7, lo moderno es jugar con a5, una idea que jugó mucho tiempo Smyslov y también Larsen. Entonces, empecemos con el orden normal de caballo f3, también el negro tiene la opción de jugar la india de dama, es una defensa muy sólida, pero el jugador de nimso india generalmente prefiere jugar alfil b4, que le da la oportunidad al blanco, en caso de jugar caballo c3, a pasar a una nimso india, y ahí la jugada c5 suele dar buen resultado para el negro, ¿no? Entonces acá, las dos respuestas son alfil d2, y la más agresiva, alfil b4 jaque. Bueno, contra alfil d2, lo antiguo, lo clásico, es dama e7. Y la línea principal es g3. Bueno, otras jugadas como caballo c3. Van a transponer a versiones malas de la nimso india, donde la jugada alfil d2 es muy pasiva, ahí podemos jugar en roque. Y si el blanco gana la pareja alfiles, va a ser por poco tiempo, porque alfil por c3, alfil por c3, caballo e4, y vamos a recuperar la pareja alfiles rápidamente, con una posición de igualdad y con planes muy similares a la variante principal. El negro va a buscar d6 e5 colocando los peones en casillas negras una vez cambiado el alfil. Entonces la jugada más jugada es, después de dama e7, g3. Voy a girar el tablero. Entonces, g3, y esta sutileza, caballo c6. G3, ¿por qué no está funcionando? Vamos a ver. Acá, reiniciar. Entonces, d4, caballo f6, c4. En la próxima clase veremos sistemas anti-indios, cuando el blanco no entra en esta posición, ni tampoco con caballo c3. Alfil b4, alfil d2, lo más jugado. Dama e7, g3, caballo c6. ¿Cuál es la idea de caballo c6? La idea de caballo c6 tiene una sutileza. Acá, evidentemente, que la jugada lógica es alfil g2. Y en este caso, en este momento, las negras toman alfil por d2. Y acá, la mejor forma de tomar sería estratégicamente tomar de dama, para que el caballo vaya a la mejor casilla c3, no una casilla limitada como d2, donde obstruye el control del centro. El caballo en d2 está más pasivo y no lucha por el control de d5. Pero en este caso, con este orden de jugadas, si nos toman dama por d2, o logramos una posición muy ventajosa, o ganamos un peón. Si toma de caballo, ¿no? Si toma de dama. Si toma de dama, caballo 4. Atacando la dama, dama c2, dama b4 jaque. Y acá el negro tiene una fea elección. Si juega caballo c3. Caballo por c3. Si b por c3, dama por c4, ganamos un peón. Si dama por c3, no ganamos un peón por ahora. Pero tenemos mejor estructura de peones. Y comenzamos la presión sobre c4. Ya el blanco tiene que empezar a protegerse de caballo 5 y alfil a6. Y aquí podemos jugar alfil a6 o incluso sí. Bueno, lo que va a hacer el negro es sacar la torre. Posiblemente a b8. También se puede jugar a d8 y empezar a presionar sobre c4. Y si las blancas toman en c6, están entregando la mejor pieza menor. Los dos tienen peones doblados, pero el negro puede jugar c5 en algún momento. Por lo tanto, caballo c3 no se juega. Caballo bd2. Viene caballo por d2. Y si toma de dama, cae el peón de c4. Mientras que si toma de caballo, cae el peón de d4. En ambos casos, pierde un peón. La única que hay, bueno, después de dama por d2, es llevar el rey f1. Pero las negras consolidan el caballo con d5 y tiene una posición mucho más armónica. Es jugable esto para el blanco, pero con el rey mal ubicado. Por lo tanto, después de la secuencia correcta de jugar primero caballo c6. Y luego, cuando juega alfil g2, tomar en d2, el blanco debe tomar de caballo y enroque. En esta posición, en esta variante, lo que el negro busca es un esquema con centro cerrado, jugando con d6 y e5. Va a ser un esquema de india de rey mejorada, porque va a ser un esquema igual que de india de rey, donde el ataque blanco va a ser más lento. Y el negro ya ha eliminado su alfil malo de g7, que ya no existe. Entonces, el blanco juega en roque. El negro juega en d6. e4, e5. Idealmente, el blanco debería no cerrar el centro, no establecer una estructura en blanca que también transforme en malo su alfil. Pero es muy difícil jugar esta posición por la amenaza de alfil g4. La presión contra el peón de d4 va a obligar, tarde o temprano, a tener que ceder el centro. Está atacado también el peón de d4. Por ejemplo, no se puede jugar h3 porque pierde el peón. Caballo por d4. Caballo por d4. Peón de más y después lo defiendo. Y son buenos peones doblados. Entonces, bueno, acá la mejor jugada es d5. Y caballo b8. Una de las ventajas que tiene la variante antigua es que llega a una posición estratégica donde en la mayoría de las partidas van a alcanzar estos esquemas. Y el conocimiento de la estrategia en esta posición con centro cerrado le va a permitir ganar muchas partidas. Sin duda que la estructura de peones es similar a la defensa india de rey. La estructura de 4, d5, c4 contra d6, y5. Es decir, esta formación que es característica de la india de rey. Pero las negras tienen tres ventajas adicionales. En primer lugar, no está el alfil malo de g7, ni está el alfil bueno de e3. Segundo, el alfil de g2 es muy malo. En tercer lugar, el caballo en d2 está mal ubicado. Está en una posición muy pasiva. Debería estar en c3 para poder atacarle en el flanco de dama. Y en cuarto lugar, el negro puede establecer un buen bloqueo del flanco de dama, impidiendo que los peones blancos avancen fácilmente. Llegada a esta posición, se han jugado dos jugadas. Una es b4, inmediatamente buscando el ataque en el flanco de rey. Y la segunda es caballo 1. Comencemos con la jugada b4. Comienza la lucha por la c5. Y el negro se activa con la jugada a5. Bueno, acá b5 es un disparate estratégico. Porque el negro se va a instalar con un caballo en c5 indesarojable. El flanco de dama va a quedar totalmente congelado, totalmente bloqueado. Y el negro va a iniciar una ofensiva en el flanco de rey con f5 con buena preparación. Es una posición de centro cerrado, ataque de peones en los flancos, pero con bastante preparación. Por lo tanto, la única que le queda es jugar a3. Y acá el negro sigue luchando por la castilla c5 con la jugada caballo a6. Bueno, otra vez más. La jugada b5 es horrible. Por lo tanto, hay dos jugadas. Dama b3 y b por a5. En caso de b por a5, caballo c5, el peón de a5 luego va a caer. No va a ser fácil defenderlo. Y, por ejemplo, podemos hacer alfil de 7 y doblarnos con las torres en la columna a, torre a7, torre a8 y cae ese peón. Y luego queda esta debilidad. El peón de a3 débil. Y las negras están muy superiores porque han logrado frenar todo contrajuego en el flanco de dama. Por lo tanto, acá hay dos jugadas. La una es dama b3 y la otra, caballo 1, que va a transponer a la segunda variante. Caballo 1 en la jugada 11 o caballo 1 en la jugada 13 va a llegar a la inaposición. Entonces vamos a ver dama b3. Y acá un tema muy interesante. El negro ataca la cadena de peones del blanco desde el vértice. Creándose, como en la francesa cuando juega en f6, debilidades en la posición, pero en cambio de ello consiguen una gran actividad de piezas. Entonces las negras acá juegan c6. Creándose debilidades en el flanco de dama, pero consiguiendo una gran presión con las torres sobre b4. Y el carácter del peón de d6 es una debilidad dinámica porque no es fácil atacar y las negras tienen también la opción de jugar d5. Bueno, acá tomar sería la peor opción. Porque las negras rápidamente tendrán, después de capturar, alfil e6, torre b8, con mucha presión en el flanco de dama y todas las piezas del negro mucho más activas. Por lo tanto acá se ha jugado caballo 1. Esa maniobra es típica porque el alfil no hace absolutamente nada. El caballo quiere apoyar de vuelta la jugada c5. Y a su vez contar con la ruptura f4. Entonces, contra torre fc1, alfil d7, una jugada como h3 o caballo 1. Las blancas pueden tomar a por b4. A por b4 y esta jugada es muy interesante. Para lograr un bloqueo sobre el flanco de dama, la única jugada que tiene es pasar. Si toma, el caballo se ubica en c5 y está muy activo. Y acá viene caballo b4. Y resulta que el caballo parece que está fuera de juego. Pero, también hay que decir que no lo pueden atacar. Y que las torres blancas están ocupadas de cuidarse de la maniobra de caballo c2 y caballo d4. O sea que, también es una pieza que ata a una torre blanca en la defensa de los posibles saltos en c2. Las negras no tienen ningún problema, han igualado fácilmente. Y el plan del negro es torre fb8, dama d8. Y ya con la dama detrás de las torres, el blanco está en condiciones de luchar por el control de la columna a. Si logran el control de la columna a, estar mejor. Por ejemplo, caballo b1. Torre fb8. Caballo d3. Caballo por d3. Dama por d3. Dama d8. Y acá, bueno, el blanco tiene que buscar algo activo. F4. Pero, también se crean debilidades, porque el negro toma. Y ahora se han creado debilidades en el flanco de rae, que el negro también va a explotar. Tocan f4. Puede pasar la dama h4. Está mejor ya el negro. Entonces, tras c6, caballo b1. Recién vimos qué sucedía con tope fc1. Ahora vamos a ver qué pasa con caballo b1. si caballo b1, se puede tomar cxd5, exd5, alfil d7. Las negras están bien, no hay rupturas acá, no hay b5, no hay c5. pero lo normal es jugar alfil d7. Conectando las torres. Caballo d3. C por d. C por d. Bueno, ahora existen las dos capturas, la mejor es con e. con cxd5. Con cxd5 podemos bloquear el flanco de dama primero con a4. o también se puede tomar a por b, a por b y alfil b5. Las dos son similares. Después de a4, dama 2 o dama b1, alfil b5 con un alfil activo clavando con igualdad. O también puede venir esta maniobra, caballo c7 para caballo b5 y el caballo infiltrarlo en las casillas negras que son puntos fuertes. La partida de maniobra donde las negras tienen la ventaja del alfil bueno, no tienen debilidades y todas las piezas tienen posibilidades de acción, el caballo por b5 y el alfil también. Entonces lo más normal es que el blanco tome d. Y alfil f5. Que presiona contra b4. Bueno, se está amenazando alfil por por d3 seguido de a por b4 y caballo por b4. Caballo b2 y acá hay varias jugadas. Torre fb8 es perfecta. También se puede tomar en b4. Torre fb8 para preparar para preparar b5 en buenas condiciones. Y empezar a presionar contra el peón de b4. Aprovechando que contra b5 c5 no llega nunca. Puede ser b5 directo también. Otra idea que también se puede jugar acá es h5. para tener posibilidades en ambos flancos. Bueno, el negro quiere jugar h4 con posibilidades de ataque en el flanco de rayo. O sea, que el proyecto del negro es h4 y h por g3 y después el caballo se va a meter en g4 con buenas perspectivas de ataque. Y si el blanco juega h4 debilitando el flanco de rayo las negras juegan e4 se fabrican la cadastilla e5 para la dama o para el caballo y continúan con torre f8. y acá ya va a estar en cualquier momento la jugada de 3 creando un montón de debilidades en el enroque. Bueno, esa posición es cómoda para el negro. El blanco no tiene planes claros y el negro tiene planes con torre fb8 y b5 que es lo que indican los módulos o h5 que es una jugada más humana para tener ataque en los dos flancos. Vamos ahora a la mejor opción del blanco en la variante contra alfil d2. d4 caballo f6 c4 e6 caballo c3 alfil b4 no, perdón caballo f3 bogo india alfil b4 alfil d2 dame 7 g3 caballo c6 alfil g2 y la sutileza de que al tomar ahora tiene que tomar mal porque debería tomar de dama pero tiene que tomar de caballo. Entonces el negro juega enroque enroque d6 e4 e5 d5 caballo b8 y acá en vez de b4 caballo u d1 una maniobra que hemos visto muchas veces en la india de rey el caballo va d3 para poder apoyar la jugada c5 y también con funciones defensivas en el flanco de rey con la idea de poder jugar muchas veces el caballo en f2 que le defiende un poco el flanco de rey y acá la misma jugada de siempre a5 fabricándose la casilla c5 bueno acá existe a3 y f4 bueno a3 es más simple para el negro a3 podríamos jugar a4 pero a la larga ese peón va a ser débil el blanco puede hacer después una maniobra llevar un caballo c3 y nos van a tener atados por lo tanto es mejor jugar en forma flexible alfil g4 se puede jugar alfil d7 perfectamente bien pero la sutileza es jugar f3 para que coloque los peones en blanco y que se produzcan debilidades en las casillas blancas el blanco puede jugar aquí alfil f3 pero el alfil está mal ubicado y acá las negras podríamos volver a d7 y continuar con el plan entonces acá f3 alfil d7 y el blanco continúa con la expansión y nosotros hacemos la ruptura con c6 bueno de vuelta tomar en c6 le da buen juego al negro falta una jugada acá acá caballo 1 a5 caballo d3 y el negro juega caballo 6 controlando la cárcel y hace 5 y acá a3 y ahora alfil g4 entonces f3 alfil d7 y la jugada normal es b4 y el negro juega c6 bueno si toma el c6 esta estructura es mejor para el negro controla muy bien el centro y no se puede atacar no están bien preparadas las piezas blancas para presionar sobre d6 pero si está muy bien preparado el negro para iniciar ya la presión contra los peones a y b si en este momento o más tarde el blanco juega c5 las negras pueden jugar d5 con una fuerte postura en el centro por lo que la jugada normal acá es b por a d8 d8 caballo b3 c por d c por d y esta maniobra que es típica activar el alfil por esa diagonal aprovechando de que el alfil blanco no cumple ninguna función torre f2 y el negro sigue jugando en el flanco de dama caballo d7 caballo b2 caballo a c5 esta es una partida entre komiakov con kopilev está mejor las negras están más activos el peón va a caer después el de a5 y tiene ventajas posicionales por ejemplo si alfil f1 le cambia a alfiles cambia a caballos tiene un final superior no se puede tomar en b7 pese a que ataque el caballo porque la iniciativa del negro con la torre en séptima va a ser muy fuerte y una de las razones es que está toda la segunda fila libre por culpa de la jugada de f3 ya se está infiltrando con dama d2 y no hay forma de protegerse de eso porque torre f2 pierde por torre por torre rey por torre jaque rey g1 y está agarrando la torre así que va a tener que ir f1 entonces el negro va a recuperar el peón pero van a seguir las amenazas mortales y las posiciones con dama y torre la seguridad del rey es fundamental bueno vamos a la más agresiva que tiene el blanco después de caballo f3 alfil b4 jaque alfil d2 dame 7 g3 caballo c6 alfil g2 enroque corto enroque corto no antes alfil por d2 le obligamos a tomar de caballo se enroque corto en los dos d6 e4 e5 d5 caballo b8 caballo 1 a5 y f4 bueno esto más agresivo aunque las negras corren riesgos también y acá frente al ataque en los flancos hay un contraatacar en el centro por lo tanto la jugada es c6 y vamos a ver cómo llega el contrajuego de las negras sobre el centro bueno caballo d3 o también una jugada como h3 bueno h3 para mostrar cuál es la amenaza del negro e por d si e por d5 e por f4 con mejor estructura de peones torre por f4 y el negro se va a instalar en e5 en el punto fuerte central y tiene menos base de peones tiene menos base débil y la negra está muy sólida está un poco mejor las negras entonces c por d5 y las negras juegan aquí alfil d7 con una jugada que ya conocemos activan el alfil en la de banal b5 y si el blanco trata de impedir alfil b5 con dama b3 las negras pueden activarse con a4 dama por b7 no es recomendable porque caballo a6 y la dama está en peligro tiene que empezar a huir por la jugada torre fb8 y la dama está copada única dama b6 caballo c5 presionando sobre 4 también y la dama no encuentra un lugar seguro pero lo normal acá es jugar simplemente b5 y las negras están muy bien tampoco pueden ganar un peón aquí por ejemplo supongamos que el blanco hubiera jugado a4 no hubiera jugado f por e5 f por e5 y caballo c4 alfil b5 y negro está también muy activo en la posición entonces acá caballo de 3 primero caballo 6 y ahora analizamos f4 alfil d7 y acá hay dos jugadas una es f5 y la otra una jugada como a3 para intentar jugar b4 bueno contra a3 está siempre la idea de c6 que ya es temática en esta variante si nos toman c6 estamos bien con b por c6 y las torres en las columnas abiertas si no nosotros tomamos y conseguimos eventual contrajuego con alfil b5 o con b5 la posición es pareja por lo tanto la más peligrosa es f5 bueno las blancas tratan de utilizar su ventaja de espacio en el flanco de rey y tratan de jugar g4 g5 que va a tener algunas posibilidades de ataque y el negro reacciona en el centro juega c6 bueno la idea es tomar el d5 y después activarme con alfil b5 o conseguir el avance c4 acá en el orden de jugada que estamos viendo acá podría ser acá contra f4 c6 y contra f5 c por d5 hay muchas cosas por otra posición porque es un esquema y a c por d5 c por d5 en este caso las negras se activan por esta diagonal toma la iniciativa pone el caballo c5 y el ataque del negro es peligroso si a4 tomamos la iniciativa del flanco dama con b5 y pequeña ventaja negra está un poco más activa entonces lo más normal es tomar e para tratar de ocupar la casilla e4 y el blanco se anticipa con e4 entonces el blanco intenta ganar el peón con dama e2 y el negro juega un gambito al estilo volga con b5 bueno las complicaciones las negras están muy bien de pronto todas las piezas negras han entrado a jugar la casilla c5 estoy tocando c4 por ejemplo c5 torre 8 torre ae1 dama a7 clavando caballo por e4 caballo por e4 alfil por e4 caballo c5 están mucho mejor las negras amenazan caballo por e4 caballo por e3 caballo por caballo jaque con un buen final para el negro tienen que cambiar damas ahora si el rey va a casilla blanca ya hay una clavada y va a haber otra segunda clavada y vamos a estar amenazando torre por alfil bueno vamos a recuperar en d5 y vamos a tener un ataque muy fuerte después de torre en cualquier jugada de rayas blancas alfil b7 las negras tienen una posición muy satisfactiva entonces tienen que cambiar damas y después dama por dama rey por dama y alfil b7 o b4 las negras están superiores tienen los peones casi todos en casillas negras y la idea del negro va a ser jugar alfil a6 en esta jugada y después este peón va a ser bastante débil una vez que el blanco tenga que jugar alfil d3 alfil b7 ya las negras han tomado la iniciática bueno de esa forma se lucha contra la jugada f5 la última que nos queda por ver con la variante de alfil d2 d4 caballo f6 c4 e6 caballo f3 jaque alfil d2 dama e7 g3 caballo c6 alfil g2 llegó el momento de tomar en d2 dama por d2 no caballo por d2 y enroque enroque d6 e4 e5 d5 caballo e8 caballo e1 a5 caballo d3 caballo a6 f4 y c6 en la partida anterior hemos visto que pasaba si jugaba f5 el blanco tomaba en d5 y quedaba bien y ahora vamos a ver f por e5 d por e5 la posición es muy interesante desde el punto de vista estratégico porque si bien el blanco tiene un peón pasado es muy fácil de bloquear es un peón pasado débil porque es fácil bloquear con el caballo y además el negro va a conseguir el control de las casillas negras en esta posición caballo c5 tengo también el control de b4 la posición es cómoda para el negro bueno y la posición conclusión esta variante conociendo bien los esquemas mirando algunas partidas modelo que después vamos a ver el negro no tiene mayores problemas lo que hay que aprender bien es el contrajuego del negro en el centro con la jugada c6 que es la jugada clave para que el blanco no disponga de tanta ventaja de espacio en el flanco de dama bueno ahora vamos a analizar este orden d4 caballo f6 c4 e6 caballo f3 jaque al fin de 2 dama e7 g3 caballo c6 y acá en vez de jugar alfil g2 caballo c3 bueno quiere evitar el cambio masivo pero se produce igual la posición se iguala fácilmente con alfil por c3 alfil por c3 y caballo 4 entregamos la pareja alfiles pero nos garantizamos el cambio el cambio con caballo en 4 y acá se ha jugado torre c1 o dama c2 la mejor es torre c1 bueno contra dama c2 simplificamos y dama b4 se produce un cambio de damas y final parejo dama por dama caballo por dama d6 rey de 2 d6 alfil g2 alfil d7 a3 caballo c6 y b4 torre b8 la idea de torre b8 es quitarle fuerza a la jugada b5 y a su vez preparar b5 con negras en algunas variantes entonces tras dama b4 el blanco juega torre c1 dama por dama torre por dama y los peones negras alfil g2 alfil d7 bueno esto es casi igualdad vemos un ejemplo acá el blanco jugó Kajdanov jugó d5 que es una jugada agresiva a una jugada como enroque las negras sanean el flanco de dama con torre b8 no hace falta enrocar porque ya se cambió dama y una alfil así que puede ser rey de 7 con partida pareja entonces Kajdanov jugó d5 caballo 7 D por e6 F por e6 y caballo d4 caballo c6 y acá vino este cambio dudoso el alfil es mejor que el caballo en esta posición caballo b3 o caballo c2 tomo de peón c5 y el negro hizo una buena jugada coloca bien los peones sí e5 y tras caballo c2 columna semiabierta b3 rey de 7 el final está un poco mejor las negras torre de alfil se combina mejor que torre caballo el caballo no tiene acceso al centro la debilidad de c6 es puramente virtual y se puede jugar a ganar acá entonces tras caballo c3 que estábamos viendo en esta posición para evitar el cambio el negro tomaba se garantizaba que se recuperara la pareja de alfiles y vamos a ver torre c1 en roque alfil g2 se puede tomar en c3 pero como llega siempre podemos jugar de 6 bueno acá la jugada más activa que tiene el blanco es la jugada de 5 caballo por c3 torre por c3 y caballo b8 bueno ese caballo quiere ir por d7 a c5 si en roque bueno llega a la posición que ya hemos analizado d por e6 f por e6 esto es igual caballo d4 las blancas ponen un caballo en el centro para impedir el desarrollo del flanco de dama pero la posición negra es sumamente sólida y puede jugar c6 en roque caballo d7 y acá si el blanco juega e4 queda el alfil de g2 un poco pobre algo como dama d2 lo expulso al caballo del centro colocando los peones de color correcto el caballo no tiene buenas retiradas caballo c2 y ahí caballo c5 con igualdad b4 es un poco prematuro porque el caballo salta a4 atacando la torre torre a3 caballo b6 ataca el peón y el blanco queda atado y el negro toma la iniciativa con alfil de g6 tiene las piezas bien ubicadas está un poquito mejor las negras bueno los jugadores más agresivos contra la variante bogo india juegan caballo b2 caballo b2 caballo b2 se considera la jugada más agresiva porque impide el cambio de la pareja de alfiles de un grupo de alfiles de un par de alfiles y las negras juegan b6 para el control d4 nos juegan a3 los cambios de piezas menores favorecen al bando que tiene menos espacio y acá se ha tomado de dama o de alfila aunque es más natural tomar de alfila lo que nosotros tenemos que garantizar es cuando el rival tiene la pareja alfila y cambiársela y el negro va a buscar caballo 4 para cambiárselo contra dama d2 alfil b7 e3 enroque las negras tienen buen desarrollo alfil e2 d6 plan normal colocar los peones en casillas negras para reemplazar alfil faltante enroque caballo b7 b4 caballo 4 dama c2 f5 lo que hace el negro es un esquema de nimso india lorandesa por eso esto también surge en la bobo india y las negras pueden jugar acá dama e7 bueno con buen juego para el negro podemos jugar torre f7 torre h7 también caballo g5 sirve tenemos todo preparado para atacar en el flanco de rey también podemos bloquear con c5 con buenas perspectivas de negro toma de alfil y acá la mejor jugada es h6 porque h6 porque quiere garantizarse que va a ganar la pareja alfiles ¿no? entonces h6 y e3 alfil b7 alfil b7 alfil b3 d6 d6 dama c2 e5 ya me nace e4 entonces entonces e4 bueno ahí puede ser enroque no hay ningún problema después jugar con caballo c6 o esta que toma la iniciativa e por d caballo por d4 caballo bd7 enroque enroque y ya el negro se mete en e5 gana la pareja de alfiles e iguala por lo tanto es lógica la jugada f4 sigue el negro buscando gana la pareja de alfiles que lo va a ganar torre ae1 con buena posición torre 8 con buena presión en el centro y las negras no tienen problema en la posición caballo b2 b6 a3 alfil por d2 alfil por d2 y h6 g3 bueno hacemos lo de siempre colocamos los peones en calcinas negras alfil g2 enroque enroque d6 con la idea de 5 alfil c3 llega a 5 igual una posición muy sólida con los 8 peones donde el blanco tiene una ventaja microscópica ¿no? de hecho podemos considerar como igualdad vamos a ver una partida de cada uno de los sistemas y después vamos a ver las versiones actualizadas con a5 una jugada muy interesante que los aficionados no conocen y vamos a ver el tratamiento moderno contra la jugada caballo b2 un momento que estoy abriendo el eche base y vamos a ver Bueno. Primero les digo cómo está la estadística en la variante principal. La posición que surge en la jugada 8 después de G3, alfil G6, alfil G2, alfil por D2, caballo D2, enroque enroque D6, tiene una efectividad del 53%. La mejor jugada de blanco es evidentemente E4. ¿Quiénes juegan esta posición con negras? Bologan. Lo juega... Chusupov. Jugadores de estilo clásico. Vamos a ver una victoria de Bologan, que le ganó a un jugador llamado Sargis Minukian. Fue en el campeonato ruso por equipos. Blancas... Minukian, negras... Víctor Bologan... Víctor Bologan... Fue Stain... Fue... Mas, pues, jespa. bueno D4, caballo F6 C4, D6, esta partida es del año 2011 caballo F3, Jarque alfil D2, G7, G3 cual es la jugada sutil que hay que jugar aquí caballo C6 exactamente para obligar a tomar de caballo alfil G2 alfil por D2, caballo D2, enroque enroque, D6 D6, D6 acá el blanco nos juega E4, juega D6 y las negras podrían jugar E5 acá juegan A5 y acá una jugada dudosa acá había que jugar E4 A3 juega un fuerte aficionado de 2260 y el negro le juega A4 va a la búsqueda del peón pero le va a costar tiempos entonces el negro juega en el centro D5, caballo D8 una idea extraña quiere llevar el caballo C5 por B7 acá es muy buena esta caballo por D4 E por D4 y la pregunta es ¿este peón es débil o fuerte? complejo porque si hay presión contra el peón también hay presión contra el peón D2 y además hemos dejado sin desarrollar el flanco de Dama una jugada como caballo D2 ya le permitiría al negro tomar la iniciativa con alfil F5 o una posición muy activa si está acá haciendo E2 también bien entonces caballo D8 una jugada extraña B8 también es muy natural caballo D8 caballo D2 B6 y acá bueno otra jugada muy dudosa B4 quedando con la debilidad de todas maneras ya el negro igual o acá B4 A por B3 no perdón jugo K12 C3 K12 C3 perdón alfil D7 caballo D2 y ahora B6 y ahora vino B4 A por B3 queda mejor el negro mejor estructura de peones y ahora el caballo va a saltar a C5 o A5 bloqueando en el flanco de Dama A4 quiere lograr eliminar el peón de A caballo 5 caballo B5 alfil por B5 C por B5 caballo por B3 Dama por B3 bueno y acá el gran maestro está jugando por las siguientes ventajas la posibilidad de doblarse atacando el peón A el caballo superior al alfil malo el alfil no tiene buenas perspectivas y el dominio de la castilla C5 por parte de un caballo torre A7 alfil H3 quiere evitar el paso del caballo por la castilla D7 pero pasa por E4 Dama B4 caballo C5 empieza la presión contra el peón que va a seguir con torre A8 la de F A5 B por A torre por A5 torre por A5 Dama por A5 y torre B8 pero sigue teniendo el negro una isla de peones contra dos islas del blanco y una pulsión más sólida torre B1 Dama B8 para expulsar la dama de la castilla donde se encuentra ganando la columna A E3 G6 es bueno tener un aire para el rey y también sobre color negro Dama B4 H5 alfil F1 Dama C8 torre A1 Dama B7 alfil C4 va a buscar la máxima presión sobre el peón de B5 torre A5 con mejor estructura de peones conviene cambiar piezas Dama A3 torre por torre Dama por torre Dama por torre D4 y ahí consiguió algo consiguió la casilla de 5 el control de casillas blancas y algunas posibilidades de ataque en el flanco Dama A6 quiere cambiar Dama y no es conveniente porque el peón pasado en sexta es muy molesto para el caballo Dama por Dama pierde seguido de alfil A6 alfil B7 y corona hace esta maniobra y corona entonces como tiene buenas perspectivas de ataque juega Dama B8 Dama 1 caballo B6 Dama C3 Dama 7 hay ahí algunos intentos de jugar a ganar y ahí bueno si cambia Dama es buen final para el negro porque el peón B no queda libre y el rey negro se va a ir a atacarlo y ahí se logro ganar el peón y final ganado después del cambio de damas cae el peón de 5 y final totalmente ganado Dama 4 tendría pero bueno posión muy sólida para el negro y gana bueno vamos a ver una con caballo B2 bueno la posición más importante que es con B6 A3 alfil por D2 alfil por D2 y H6 se jugó en 169 partidas y el score del negro del blanco es del 55% Korsnoy le ganó con esto en el 96 Korsnoy tenía 65 años al gran maestro español Pablo Sansegundo blancas blancas Pablo Sansegundo negras Víctor Korsnoy mañana voy a dar una clase a las 11 sobre la vida de Miguel Neidorf van a ser dos clases este domingo la primera parte y los aportes arcederacísticos vamos a ver en qué lugar estaba en el mundo Neidorf va a ser número 2 del mundo fue el mejor jugador occidental durante una década y a la tarde tendremos una clase a las 17 30 horas sobre los conceptos de estrategia superior las 3 P prevención profilaxis y preparación eso va a ser mañana y en el mes de febrero vamos a tener tres cursos de apertura en este horario vamos a tener un curso de siciliana con alfil B5 anti-siciliana con alfil B5 un repertorio contra siciliana con blancas con la jugada alfil B5 hack o alfil B5 vamos a tener los días viernes un curso de G-Sight contra todo básicamente con el sniper con el francotirador el terodáctilo para jugar contra el 4 G-Sight D-4 G-Sight C-4 G-Sight y dentro del curso de los martes y jueves que el curso es un 1800 vamos a ver el repertorio completo con negras con siciliana paulsen y con la defensa del lado bueno D-4 caballo F-Sight C-4 E-Sight caballo F-3 alfil B4 alfil B2 alfil B7 no la tomo segundo a ver ahora y caballo B2 B6 A3 alfil por D2 alfil por D2 alfil B7 y acá y acá se anticipó a la jugada H6 se podría jugar H6 pero vamos a ver que la pérdida de tiempo hace que la posición negra sea sin problemas bueno acá podríamos jugar H6 si nos toman tenemos estamos más activos y no tiene la pareja alfil B4 contra esta podríamos jugar D6 y contra E3 caballo B7 con buen desarrollo podemos ir a ganar la pareja alfil B4 así no corre peligro el rey N8 tiene la opción de enrocarse largo y nosotros cuando jugamos caballo G3 también debilitamos el enroque corto o sea que él así que esa es una opción más agresiva que lo que jugó Kors y aunque jugó D6 G3 el negro tiene como compensación tiempos tiene tiempo de más y acá un alfil H4 que no se entiende alfil H4 enroque alfil D3 C5 enroque C por D C por D y D5 un poco mejor las blancas por la pareja alfile pero bueno Víctor Korsno y jugaba muy bien y la próxima jugada de blanco es dudosa acá B3 para sostener la cadena de peones y ahí le da ya el punto fuerte de 5 y tiene una buena posición para luchar contra el peón Dama Aislado Dama E2 alfil B7 torre D1 torre C8 Korsno y la jugaba muy bien contra el peón Dama Aislado tiene victorias contra Karpov jugando contra el peón Dama Aislado torre F1 caballo D5 alfil G3 Dama D8 caballo D7 Dama D7 cuando se cambian piezas menores aumenta la debilidad del peón Dama Aislado bueno las negras han logrado frenar el ataque aunque el blanco está mejor torre 3 Dama D5 alfil F1 torre F7 torre H3 H6 torre G3 no vio esa torre G4 caballo D7 y el negro tomó la iniciativa a Dama por H6 viene caballo por E5 el problema ahora es que el alfil tiene que ser defendido por la Dama torre 1 le quitó la pareja alfiles y las negras han ganado el peón y ahora el negro tiene un ataque más fuerte no pasa nada y Cornwall se defendió muy bien venía abandono bueno la variante moderna podemos jugar la línea con estos esquemas que son posicionales el negro generalmente gana finales pero también podemos buscarlo un esquema más agresivo y este sistema fue popularizado por Smyslov el excampión mundial y también Larsen D4 caballo F6 C4 E6 caballo F3 la misma idea surge también contra G3 G3 alfil B4 alfil D2 también podemos jugar así con iguales ideas y las posiciones muchas veces transponen entonces caballo F3 alfil B4 contra alfil D2 en vez de jugar D7 A5 también existe C5 aunque está dejando un peón que se aleja del centro Ese peón doblado no tiene justificación si bien estructuralmente mala yo no sé por qué algunos jugadores juegan esto pero esto tiene mucho más lógica bueno y después de alfil B4 la idea del negro es jugar con D6 A5 es una jugada muy útil en esta variante en la Vogue India y queremos jugar D6 caballo D7 D5 y acá hay cuatro posibilidades caballo C3 evitando el cambio de los alfiles dama C2 una simple jugada de desarrollo G3 que muchas veces se juega en el orden 3G3 es un buen recurso contra la catalana y alfil por B4 bueno comencemos con caballo C3 contra caballo C3 podemos jugar en Roque o D6 con cualquiera de los dos órdenes y alfil F5 caballo B7 E3 E5 ya estamos haciendo la ruptura normal en esta variante estamos esperando que nos jueguen A3 para tomar alfil E2 en Roque en Roque y acá se puede tomar con E4 y E4 dejarle el complejo doblado alfil por C3 B por C3 y jugar TORRE8 como nos desclavamos con caballo F8 H6 y caballo G6 si nos desclavamos podemos después ocupar la casilla E4 o sea que nuestro plan va a ser tratar de utilizar la casilla E4 y tenemos una posición muy sólida y posibilidades de jugar contra el complejo doblado en el medio juego o el final esta partida se tomó B por C3 H6 alfil H4 y acá bueno tenemos que jugar un poco más arriesgado aunque no hay posibilidades de ataque del blanco directamente y tras alfil G3 que nos está tocando acá caballo E4 le da el negro buen juego bueno queremos jugar caballo por G3 y tener mejor la estructura dama C2 y acá puede ser caballo por G3 H por G3 y dama E7 con una pequeña ventaja de espacio de blanco pero el negro tiene bien colocadas las piezas va a jugar con torre 8 y va a llevar el caballo a F8 y después de ahí a E6 o G6 tiene igualdad aquí o si queremos arriesgar más podemos jugar F5 amenazando copa al alfil obligando H3 y ahí tomamos en G3 o sea o sea que no hay problemas en esta posición incluso también como una sutileza como el blanco no ataca el centro podríamos jugar sin enrocar todavía con lo cual va a ser más fácil la vez clavada alfil E2 podríamos jugar ahí H6 ahora alfil H4 y aquí jugar o G5 ya o hacer una jugada de desarrollo como B6 y cuando se enroque iniciar ya la acción de muy similar al al a la holandesa la ninso india holandesa la ninso india holandesa con G5 caballo E4 esto más arriesgado pero perfectamente jugable Dama C2 después de Jaque alfil D2 A5 la jugada Dama C2 bueno en caso de caballo C3 es muy similar D6 en caso de caballo C3 es muy similar al esquema anterior caballo B7 alfil G5 H6 alfil H4 y podemos jugar B6 todas las piezas en forma correcta todas las piezas están coordinadas E3 E3 alfil B7 y alfil D3 y acá las negras en vez de jugar E5 tienen una opción mejor que es jugar G5 y contra alfil G3 podemos tomar en caso de Dama por C3 caballo E4 ya ganamos la pareja de alfiles y tenemos un alfil en el centro mucho más activo que el alfil negro que nos juega y en caso de B por C3 podemos también ganar la pareja de alfiles con caballo H5 total el rey no corre peligro en la columna E y va a jugar Dama E7 y ya está no sé podrá enrocarse largo después negro está un poco mejor de acá tampoco el corto de blanco le da alguna garantía la tercera opción que tiene en esta posición después de A5 es G3 que muchas veces surge cuando el blanco jugó primero G3 en la coda 3 y el negro sigue con el mismo esquema D6 caballo V7 y preparar E5 alfil G2 caballo V7 enroque G5 y acá se ha jugado Dama C2 o alfil G5 bueno en este cambio lo vamos a ver en la partida modelo le da un juego muy cómodo del negro porque el caballo no sale por lo mejor casi de la presión por la columna A le queda en una muy buena posición acá existe un recurso táctil pero que falla que es este enroque E5 esta pero toma A3 para encerrar el alfil y el alfil se entrega acá ganando un peón peón de más para el negro entonces acá después de 5 la jugada normal es alfil G5 y tenemos que tener cuidado con el encierro del alfil nos está amenazando ahora A3 por eso E por D4 caballo por D4 y H6 posición cómoda para el negro muy activa alfil F4 enroque D4 D4 C2 A4 quiere justificar la jugada A5 con la idea de jugar A3 que es una jugada que debilita o que queda con un peón pasado por eso A3 alfil C5 con excelente posición del negro caballo salta E5 tiene todas las piezas lógicas tiene ventaja de espacio en el flanco de dama el blanco no tiene ataques en el flanco de dama en esta posición por ejemplo caballo C3 caballo E5 y ya la defensa del peón de C4 obliga a tener que entregar la pareja alfil en esta posición después del G3 D6 alfil G2 caballo D7 enroque 5 dama C2 enroque sución negra es muy sana esto es lo que tiene de bueno la bogo india ¿no? y a caballo C3 podemos tomar como el ejemplo anterior ir por D4 caballo por D4 torre 8 o jugar torre 8 directamente bueno si a3 tenemos que entregar la pareja alfiles pero tomamos la iniciativa E por D4 E4 también se puede jugar E4 fue la que se me escapó pero E4 es interesante buscando posiciones de bloqueo para que no jueguen tanto los alfiles y tratar de llegar a posiciones con los 8 peones por bando en el tablero que por D4 también se puede jugar porque a caballo por D4 las negras comienzan a tomar la iniciativa con caballo 5 y contra B3 las negras tienen acá A4 dañando el flanco de dama la ventaja blanca es muy pequeña vamos a ver algunas partidas comenzamos con una partida entre Mónica Soco una jugadora de Polonia muy fuerte contra la ex campeona mundial UIFAN esto tiene el código se escucha bien ahí tuve que desconectar el audio se escucha hola hola si se escucha un momento hola 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 Ula, ula, ula. Ahí seguimos. Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. Ahí seguimos. Bueno. Problemas para no ser you and you. Who you find is about here. ¿Crees how you find is about here? Lo que pasa con los apellidos de las chinas es que Hu Yifan Hu es el nombre y Yifan es el apellido Y de acuerdo a la fuente algunos dan vuelta a los nombres y otros no Blanca es la polaca Mónica Soko tiene 2004-2007 Esto fue la Olimpíada del 2016 Negras la campeona mundial Hu Yifan Ganó Hu 2006-58 Segundo hilo más alto femenino después de Judith Polgar Lo tomo o no lo tomo A ver Control-C Y Estamos Bueno, ahora sí Bueno, entonces esta variante, esta partida ilustra la variante más jugada que es tomar Alfil por B4 Bueno, acá lo que sucede es que el negro tiene la columna A Y la columna abierta, esto es una excelente compensación G3 B6 Bueno, la estructura de peones del negro no causa ningún problema Y tiene la columna abierta Y tiene la columna abierta Alfil G2 Alfil B7 Enroque, enroque Caballo B2 C5 Comparando cualquier india de dama, cualquier sistema de india, el negro está mucho más activo Ya está atacando el centro El blanco jugó torre 1 y el negro jugó D6 Pone los peones en negras Para hacer buenos alfil E4 Caballo César Y bueno, esto es lo que quería provocar la campeona mundial D5 E por D5 C por D5 Y caballo 7 Bueno, generalmente los esquemas de Veroni El negro logra establecerse con un caballo en C4 Y frenar El avance de la mayoría de los peones negros Pero en este caso, las negras tienen la columna A Y la posibilidad de jugar B5 Con lo cual, es una Veroni favorable a Fuyifan Ya que tiene peones móviles en el flanco de dama Mientras que el avance de 5 no es fácil de preparar Sin debilitarse Caballo C4 Y acá Juyifan podría haber jugado B5 Caso de caballo por D6 Dama por D6 E5 Y Después de E5 Podríamos jugar Dama por D5 E por F6 única Caballo G6 Una posición activa del negro Aunque le va a debilitar un poco el flanco de rey También pueden jugar D6 También pueden jugar Dama por D6 Y a E por F6 Tomar Dama Parece más activa esta variante todavía D6 nos sirve por torre D8 D6 nos sirve por torre D8 La Df Y queda clavado Así que ahí va a ganar el blanco Ganar el negro mejor dicho Jugó En vez de B5 jugó caballo G6 De todas maneras el negro está muy bien Control de casillas negras Mayoría de peones móviles en el flanco de Dama A4 Intentando evitar que los peones avancen Y lo expulsen el caballo Pero Se deja en un peón débil Y ya Juyifan toma la iniciativa Torre por torre Alfil por Caballo a 3 Podría jugar Dama por D6 Sacrifica el peón Caballo B5 Toma torre por E4 Torre por E4 Caballo por E4 Bueno Está activo el negro Pero el blanco tiene caballo G4 Ahí buscando simplificar Y acá Mónica Soco se juega al peón Alfil por Y la única forma para seguir jugando Es caballo D2 Y después de caballo por D2 Alfil por D5 Dama E8 Amenazando el dama E1 Jaque Pero el blanco puede cambiar damas Y pese al peón de menos Tiene algunas posibilidades de salvarse El buen juego del alfil le permite buscar Alguna chance de tabla Pero juega Caballo H4 Que pierde la pátula Juyifan entra en la variante taglia Y calcula mejor Caballo por H4 Y después de alfil por E4 Hay una jugada geométrica Tocando varias debilidades El negro estaba El blanco estaba mal en la primera fila Y después de la jugada que jugó Juyifan Ya podría abandonar A ver si le dice Dame E8 Quería hacerle la pregunta Pero Se escapó Dame E8 Que ataca el alfil Tiene un hacke N1 Que es mate Y Caballo C3 Le van a cambiar damas Y va a perder la pieza Tomó Pero ahora tiene ventaja decisiva Porque el caballo no se va a desclavar Y también hay rey de mate El gran problema Que tiene blanco Y la inseguridad De su rey Además el negro tiene Peón de más Y mejor estructura Y ahí abandono Porque pierde la dama Tras Raysay Alfil D7 Ganando Vamos a ver una victoria De Taimanov Contra Antunes Esta es una línea De bajo mantenimiento Una línea muy posicional Muy sólida Que no hace falta Actualizarla Conocer mejor De los planes Tras alfil de 2 Dama E7 Se jugó En 16.738 partidas Con el 55% Para las blancas Y A5 Se jugó 6.000 partidas Con el 53% Para las blancas Así que A5 Tiene mejores resultados Y además Por ahí Los rivales La conocen menos Carlsen Ha jugado esto En varias partidas Carlsen Tiene 3 partidas Con este esquema Y Ascaruana Anan Cariaquim Vitu Muchos jugadores Vamos a La partida De Taimanov Con blancas Antunes De Portugal Con negras De mano Te�로 Decida O multifac CE El ¡Ada! T厚ila El T厚ila Emmer Recordado Tek Bueno, jaque, alfil de 2 a 5 y dama a 0, jugó Antunes. Y el negro juega con su plan normal de jugar de esa e5, g3, enroque y alfil g2. Una posición muy sólida para el negro. Podríamos pasar a la línea principal, jugando alfil por d2, caballo por d2 y caballo c6. Ahí tenemos la posición que estudiamos antes, pero acá torre 8 es perfecta, enroque, e5 y alfil g5. Acá hay que tener cuidado con los encierros de alfil. Entonces, Taimanos juega la jugada lógica. Fabrica una casilla para el alfil, la casilla c5, caballo por d4 y h6. Bueno, y ahí el alfil no tiene buenas retiradas, ¿no? Alfil f4, evitando el cambio de la pareja alfil. Las negras pueden presionar con alfil c5. Y el caballo no tiene buenas retiradas. Si caballo b3, el alfil se va a b6 y después le juega a 4. Si el caballo se va a f3, obstruye la pieza del rival y ya se mete el caballo en e4, con algunas posibilidades tácticas. Entonces, acá, tomo dama por, e3. Para un jugador de nivel de candidato, como fue Taimanos, esta posición pareja de alfiles y buen desarrollo es una cuestión técnica. Coloca los peones en el color del alfil del rival. Caballo b7, caballo e4, dama g6, a3, alfil c5. Bueno, el rival se apura en cambiar la pareja de alfiles, pero va a llegar a un final inferior. Porque caballo por c5, jugó, hay un poco mejores torres a c1. Dama por dama, caballo por dama, y aquí toma bien. Bueno, se juega de peón d. Y acá la razón es que se amenaza a4. Si llega a jugar a4 el negro, el peón de c4 queda sin defensa. Por lo cual, el blanco tiene que debilitar el flanco de dama con a4 a su vez. Y Taimanos queda con una posición muy activa, caballo b6, b3, alfil f5, y queda también mal el caballo, que tiene que ir a3. Tiene las 4 piezas mejor ubicadas. Ahora trae el rey. Y ahora, bueno, mejora el caballo llevándolo a c7. Bueno, no ve que el final se gane. Pese a que hay varios peones fijados en blanco, no es claro que se gane. Entonces, al final no se ve que se gane, hay que mantener la mayor cantidad de material en el tablero. Salvo que estemos convencidos que ganemos, pero no se ve claramente que... Porque hay una sola debilidad que es b3, ¿no? Entonces juega en torre 8. Y acá el blanco debe aguantar sin debilitarse, ¿no? Torre de 2, algo así. Y como pasa muchas veces, jugar más flojo, fuerza la posición y queda más perdido. Generalmente las victorias del negro en esta variante son en los finales. Son partidas largas. Esto es fundamental para los jugadores estrategas. Y acá, bueno, acá hay un tema táctico, ¿no? Acá después de torre 8 se perdió el peón. Ahí gano un peón. Porque gana ese. Se pone otro. Otro más. Y mantiene la iniciativa. Peoná va a coronar. El rey en la primera fila facilita la coronación. Después de a 2 está perdido. Vamos a terminar con la última variante. Que es la moderna caballo B2 de 5. Bueno. 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 después de D4 caballo F6 C4 E6, caballo F3 jaque caballo B2 el negro tiene una gran elección B6, C5 también se juega pero esta es una idea bastante lógica quiere jugar un gambito de dama rehusado donde el caballo en D2 es pobre y acá se ha jugado dama 4 jaque E3 y A3 dama 4 jaque caballo C6 acá caballo F5 buscando jugar tácticamente no da buen resultado termina perdiendo tiempos por alfil D7 si caballo por D7 dama por D7 las negras tienen muy buen desarrollo estamos amenazando caballo por D4 entonces acá se ha jugado caballo por C6 amenazando el alfil pero después de alfil por D2 alfil por D2 y alfil por C6 las negras están mejor una partida de Halisman dama C2 Halisman abrió la diagonal para el alfil y aprovecha su ventaja de desarrollo dama por C2 caballo 4 quiero tomar el D2 quitándole la pareja a alfiles si alfil F4 ya hay temas tácticos con la ventaja de desarrollo del negro con dama F6 y a E3 el negro tiene caballo por F2 ya hay táctica con la ventaja de desarrollo y G5 después por lo tanto Ivanov tuvo que jugar alfil E3 y ahí las negras están bien de muchas formas con el roque caballo de S6 jugó y a dama C3 caballo F5 presionando contra el alfil y las negras están bien porque ganan la pareja a alfiles entonces tras dama 4 jaque caballo C6 A3 bueno acá existen las dos alfil E2 o alfil E7 tiene mejor resultado alfil E2 y cuando tomamos presionamos contra la pareja a alfiles bueno acá el blanco tiene que dejarse comer porque si juega alfil F4 de vuelta aparecen jugadas muy agresivas como G5 amenazando G4 va a tener que jugar con alfil E3 para defender el peón ante la posible G4 y las negras tienen una posición muy agresiva con F5 amenazando F4 entonces la mejor jugada blanco es torre D1 en Roque E3 alfil D7 la dama se tiene que retirar y acá hay que buscar un esquema para activar las piezas porque está un poco restringido ¿no? y surge la idea de poner el alfil en G6 dependiendo del flanco de rey apuntando contra la dama que es la jugada que el módulo da que iguala alfil E8 alfil E2 F6 buen control de las casas y las negras H4 o en Roque o B4 B4 A6 en Roque Rai H8 hay posibilidades también de jugar alfil H5 Rey H1 caballo E7 tiene la pareja alfiles pero está muy restringida inclusive las negras podrían haber hecho jugadas más activas como por ejemplo alfil H5 buscando caballo por D2 y la ventaja de espacio del negro las posibilidades de ataque una vez que han activado su alfil malo dan buen juego la segunda opción es jugar E3 contra D5 E3 en Roque y A3 bueno siempre está la posibilidad de tomar y jugar después caballo E4 pero acá se prefiere alfil E7 con la idea de romper con C5 y la posición negra está mucho más coherente a jugadas como alfil D3 o alfil E2 ya el negro puede jugar C5 y está en un gambito de A mejorado entonces acá se suele jugar B4 para evitar C5 pero las negras tienen A5 y tienen que jugar B5 debilitando la estructura de peones y el negro tiene C5 con buen juego B por C6 B por C6 Dama C2 C5 y el negro tiene una buena posición si no juegan entonces ahí E3 en romper A3 alfil E7 preparándose C5 si el blanco juega alfil D3 ya C5 es la jugada típica para tomar la iniciativa con negras en el gambito de Dama buscando caballos C6 si el negro ya juega C por D4 ya tiene mejor estructura de peones y tiene una posición excelente entonces se toma y acá como el blanco puede jugar B4 el negro juega A5 bueno esto conduce en la posición donde el negro queda con peón Dama Aislado pero con mucha actividad este alfil está mal ubicado para luchar contra el peón Dama Aislado el alfil debería estar en E2 y el negro está muy pasivo en Roque y caballo B7 con la idea de tomar de caballo ganando un tiempo caballo B3 A4 para tomar de caballo caballo B4 caballo por C5 el bando que está tiene que conservar el alfil bueno entonces alfil C2 alfil C2 caballo F4 como en juego del negro es una partida por Tizalov alfil D2 juego activo de las piezas menores todas las piezas menores del negro están muy activas y tras alfil B4 torre 8 y las negras están bien por último A3 y bueno nos retiramos para jugar C5 que es el plan normal y G3 bueno acá el negro puede jugar cualquiera de estos tres esquemas puede jugar con caballo B7 con en Roque o con B6 y en los tres casos está bien en Roque es la más flexible y contra alfil G2 B7 y los más jugados oponiéndose con el otro alfil en fianchetto si el blanco toma E por D5 tenemos el punto fuerte de 4 la columna E posición muy sólida para el negro la jugada 3 es una pérdida de tiempo ahí por lo que se suele jugar normalmente en Roque y alfil B7 si el caballo estuviera en C3 en el blanco estaría mejor pero con el caballo B2 y no puede sacar el alfil la posición es cómoda para el negro les digo acá el score del negro con después de caballo B2 la jugada B5 se jugó en 2341 partidas es la tercera opción sí tienen 57% el blanco pero hay jugadores muy fuertes como Episenko Misipiano que lo juegan y con buen resultado una partida Fedor-Siev contra Episenko esto fue el año pasado los dos jugadores son arriba de 2700 la última que vamos a ver lo que tiene la variante de 5 es la facilidad para jugar los negras el caballo en D2 queda mal ubicado y y las negras no tienen problemas para no solamente terminar su desarrollo sino para tomar la iniciativa bueno Episenko jugó D5 A3 ya conocemos este plan y B4 para impedirse 5 pero viene B5 y ahí C5 y ahí C5 B por C6 B por C6 Dama C2 en Roque la niña tiene buen desarrollo y acá el blanco juega E4 para tratar de jugar sobre la debilidad de C6 pero pierde tiempos bueno la idea la idea sería jugar alfil B7 y ganarle tiempo a la dama jugó C5 pero acá el negro con ventaja de desarrollo y con rey seguro le abrió con E5 alfil D3 E por B4 en Roque y se comió dos peones ya esa intermedia que gana la pareja de alfiles otra intermedia y final técnico con ventaja clara del negro pareja de alfiles y un peón pasado bueno ahí se colgó bueno no puede jugar caballo a uno por mate gana fácil ahora con el peón pasado bueno la clase que viene ya vamos a ver cuándo la vamos a hacer para ver las variantes secundarias de 4 caballos Fesai que no juegan C4 hasta pronto